Ah, qué bueno que nos puede conocer, hola, buenas tardes, tengo la pregunta, es que estoy conmigo y me interesa conmigo, desde el marano 28, desde el sitio conmigo, aquí estamos aquí, aquí en Porte Azú, 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 por todas partes, y bueno la estructura que ven aquí adelante, es una estructura psicolátrica de un ave, un aguila, es una de las fáciles ágidas de pescados que andan por acá está horrible, siempre lo he dicho pero bueno, se los quería compartir Hola Lee, muy bonita tarde aquí la gran ventaja es que si estábamos a una hora de distancia o de diferencia de la Ciudad de México exactamente la mitad es aquí es la mitad y ahorita automáticamente ya estamos a dos horas de distancia con la Ciudad de México aquí estamos a 700 kilómetros de La Paz hacia el sur ya estamos a 700 kilómetros también de Tijuana prácticamente la mitad de Baja California la mitad y aquí ya estamos entrando a Baja California Normal o Baja California Norte o como le quedan encima aquí están los clásicos de trenos y atrás estábamos saliendo esto es prácticamente toda la visión del día de hoy puro desierto, mucho desierto en todas partes ahora se ven unas rafas que venían un poco fuertes y ya estamos a la cárcel por Jarp le hemos pedido la misma y saliendo cerca de la Baja California y después de aquí estamos a Baja California ya estábamos hacia el río ya estamos a limos y ya estamos a la limos y nos estamos a la limos nos seguimos hacia el barco de Baja California No sabemos, no sabemos qué es el baile de la zona, aquí sigue detenido para todo el sol. Bueno, a darle un beso, miren cómo aquí es este bonito paisaje, que es Baja California, a lo lejos ahí se ve. Me encanta, no es así nada. Luego les traduciré a los que no pudieron escuchar por el tema del viento. Bueno, aquí vamos. Que tengan todos una muy bonita tarde, noche, donde queda que ser. Esto fue en honor a... en honor a los amigos.